Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Ahí tengo un poquito de eco, Javier. Así no quedo como Cristina en la cancha de Racing. ¿Se acuerdan? Bueno, sigo con ese eco. ¿Será algo mío? Bien. Buenas tardes a todo el mundo. Aquí estábamos empezando el programa del día de hoy. No se va el eco. A ver si nos fijamos si lo podemos corregir, Javier. Hola. Ahí se fue. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier. A propósito, Javier Martínez, en la operación técnica, gracias a los chicos del programa anterior. Interesante lo que decían. A ver, hoy en principio algo de nuestro programa. No va a estar Marina porque no se siente bien. Así que, Rodrigo, que estás escuchando y estás en línea. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Maco? Un placer saludarte también a los oyentes. Y sí, lamentablemente no podemos saludar a Marina que estaba con un problema de salud. Así es. Bueno, que se restablezca muy, pero muy pronto. Y yo creo que lo está haciendo para que nosotros nos demos cuenta que eso es importante en el armado de programa. Es bueno. Entonces, ya nos quedó claro, Marina, si mejorás un ITE. Hoy voy a tener que hacer las veces de locutor, que a mí me encanta. Profesión que obviamente me recibí. Creo que el carnet número 2653. No me acuerdo. Lo tendría que memorizar. Soy del ICER. Así que, bueno, hoy seré un poco locutor también. A ver, después te voy a preguntar sobre un poco la actividad del deporte. Recién los chicos en el programa anterior hablaban un poco de eso. Se viene esta noche hay un clásico. El tema es la preocupación del COVID. En la Argentina, lo único, además de la pobreza descomunal que tiene la Argentina, casi el 50% es pobre en la Argentina, el tema hoy, hoy, hoy son las vacunas. Son las vacunas. No hay otro tema. Ahí aproximadamente, voy a hablar en números así, a vista de pájaro, como nos decía, no a vuelo de pájaro, como nos decía el profesor Marín, a vista de pájaro, hay unas 7 millones, se llegaron 7 millones de dosis, de los cuales hay unas 5 millones y medio que están en puestas una sola vez. Creo que 500.000 que hay puestas dos veces. Así que el tema son las vacunas. Estará tan complicado el gobierno que el propio Cafiero, que dice todo lo que Fernández le pide, dijo, bueno, ahora salgan a buscar ustedes. Así que, ni cortos ni perezosos, aunque está muy difícil, la Cava, la Ciudad de Buenos Aires, comenzó a buscar vacunas en el mundo. Ojo, porque el gobierno de Macri se llevaba mucho mejor con el mundo que el gobierno de Cristina y de Alberto. Entonces, tengan cuidado porque si llegara a conseguir, está muy difícil, pero supongan, si llegara a conseguir Buenos Aires, Pfizer o la vacuna que sea, pero Pfizer suponete, podría ser un problema también político y para las elecciones del año que viene. Aunque deberíamos pensarlo eso en segunda instancia. En primera instancia, la salud, ¿no? Pero tengan cuidado porque aparte de la reta, buscando vacunas en el mundo, está Schiarity de Córdoba, está también Entre Ríos, y bueno, podría llegar, está Santa Fe también, podría llegar a ser un problema político como se resuelva esa situación con esas provincias. Como pasó con Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro dijo, bueno, acá el gobierno se desinteresó, por eso la tragedia que está viviendo Brasil, con ayer 4.000 muertos, 4.300 creo, por día, ¿no? Tremendo. El gobernador y contraopositor de San Pablo dijo, nosotros vamos a conseguir, y San Pablo consiguió las vacunas y las está fabricando, aparte, por otro lado. Hay que reconocer que San Pablo es una de las ciudades más poderosas del mundo, es como un país, ¿no? Entonces, bueno, podría llegar a ocurrir en la Argentina, si consiguen las vacunas, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, quienes están buscando Mendoza, podría ser un problema, también político. Pero bueno, salieron a decir desde el gobierno, fíjense ustedes, porque ellos no están consiguiendo. A pesar de que hubo una nueva, un nuevo discurso del presidente de la nación, que está bastante enojado, como vimos el otro día, aparte de enfermo de coronavirus, en donde dijo que este mes, a partir del 15 de abril, se van a intensificar las vacunas en la Argentina, y que llegarían cargamentos de China y de Rusia, que se están esperando, como lo dijo la ministra Carla Bisotti. De todas formas, se están dando cátedra, ya sabemos quiénes, ¿no? Los del vacunatorio VIP, los que vacunaron a todos sus amigos. Mientras tanto, ahí Bisotti comentó, dio la información esta semana, que quien había dado la orden para vacunar a Eduardo Dualde había sido Ginés González García, que por supuesto ahora le tiran todo a él, porque ya está fuera del gobierno y está caído. Le pegan a los caídos. Así que bueno, atención, atención con que alguna de estas provincias, o la Ciudad de Buenos Aires, no consiga las vacunas. Lo que digo es, necesitamos urgentemente conseguir vacunas. Yo creo que el jueves ya la Ciudad de Buenos Aires no tendría más vacunas. Kicillof está reclamando vacunas, porque la provincia de Buenos Aires, que tiene en cinco días la Argentina, tuvo 100.000 infectados más. En la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, está incendiado, así que hay que trabajar rápido. Kicillof está pidiendo que le manden más vacunas, presurosamente más vacunas. Así que el tema de hoy, si pudiéramos haber hablado hoy en la producción del programa, es una producción muy linda, vamos a hablar con mucha gente, pero el tema de las vacunas. Y quiero decir, no estamos fuera de la realidad con el programa que hacemos. Estamos muy dentro de la realidad. Lo que pasa es que durante la semana, uno está mortificado con todo lo que está pasando. Entonces, desde nuestro programa, hablamos con gente de trabajo, de cosas, de actitudes, de tendencias del mundo, porque si no, nos volvemos locos. Yo creo que debe estar, y ya lo tenemos, vamos a Nelson Duox, vamos a empezar con él, es el CEO y es uno de los creadores de Digital House. Avísenme si está. Después vamos a hablar hoy con Damián Di Pache, porque nos interesa la economía doméstica, la de todos los días, Damián la tiene muy clara. Más tarde vamos a hablar con una decoradora, se llama Solange Akterberg, y Caro Merguerian, Caro Mergue en Instagram, es diseñador y productora de modas. Perdón, es productora de modas. Hace años que está en el negocio, la tiene muy, pero muy clara. Con empresas, hoy vamos a hablar con dos empresarios. Carlos Panigueti, es tandilense, es el creador de una de las empresas de chacinados más importantes de la Argentina, se llama Las Dinas, así que vamos a hablar un poco de él sobre producción de la salumería o los chacinados. Nicolás Sarmentano ganó un premio hace dos años en Mendoza como el emprendedor o el joven empresario del año. Tiene emprendimientos varios en Mendoza, vamos a hablar con Nico hoy. Va a estar en un almuerzo, así que va a salir a atender el teléfono. Y de todo, un poquito vamos a hablar con el CEO de Feedback, que es en la Agencia de Relaciones Públicas, Damián Martínez Laitú, Damián que también va a estar hablando en el día de hoy. Creo que estoy recibiendo mensajes de mis amigos en Instagram, creo que está Nelson Duox en línea. ¿Estás, Nelson? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien acá, mirando la ventana al día cero gris. ¿Seguís viviendo cerca de Digital House? Sí. ¿Tu creación? Un co-creador, yo y más, 300 más que están trabajando. No, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, alguna vez conversamos y me dijiste, todo me queda cerca, me voy caminando, almuerzo en mi casa, una vida como ahora, mucha gente le gustaría, ¿no? Desde la casa al trabajo o desde la casa simplemente, ¿no? Y ahora, al trabajo voy igual, pero no va nadie, digamos, estoy solo. Pero bueno, voy porque tengo mejor conexión, estoy tranquilo, pero bueno, todos desde casa. Nelson Duox es ingeniero civil. Ya habías tenido otros emprendimientos antes de crear junto a otras personas, como acabás de mencionar, Digital House. Creo que tenías una revista que llamás Gestión, ¿no? Sí, nosotros empezamos con Brullu, Eduardo Brullu en el 93, organizando eventos, trayendo a la Argentina, a Draker, a Porte, a Gurú de Management, después hicimos la revista Gestión, después Ecomanagement, después el canal de televisión Uobi, y bueno, eso lo exportamos a todos la TAM, Estados Unidos y Europa, Europa, Argentina, España, Italia y Alemania, y después de 20 años la vendimos en el 2012, y bueno, estuvimos unos años haciendo cosas personales e invirtiendo en construcción, en campo, y en el 2015 lanzamos nuevamente con Eduardo y otros amigos Digital House. Eduardo Brullu, que es de Juan Brullu, ¿es hermano? El hermano mayor, Juan es el fundador, Juan fue presidente del Citibank y soy fundador de Brullu Bank. Me encanta Brullu Bank, el otro día hablábamos de eso, mis hijos tienen cuenta ahí, ¿cómo es para abrir una cuenta en un banco digital? Bajarse la aplicación y lanzarla, bueno, Brullu Bank nació en Digital House, porque Juan fue de Citibank y vino a hacer unos cursos ADH y conocí a Agopando, que es socio mío, y empezó a pensar en Brullu Bank y bueno, el otro tipo lo lanzó, así que... Mirá qué interesante, ahora se conoció que Willow Bank, de Onequian, ahora la vende, en realidad se queda como accionista, ¿no?, de la empresa. Sí, es algo que escuché que... Viste que, sí, lo compra, no sé, un chico, no recuerdo el apellido, pero un chico joven, que tiene una empresa súper importante, así que bueno, yo te quiero preguntar, porque en 2012, 2013, más o menos ustedes iniciaron el negocio del coding, ¿qué es el coding? No, lo empezamos en 2016, en realidad, las primeras clases fueron en marzo de 2016. Ah, perfecto, pero desde 2012, entonces, debe ser eso, desde 2012 que estaba un poco en el mundo, ¿no?, que se estaba aplicando en el mundo. Bueno, en realidad que el código en español, que es el coding, básicamente es el lenguaje con el cual vos podés ver una aplicación, yo decía que estaba escuchando la regla de internet de ustedes, y hay infinitos lenguajes, infinitas formas de relacionarse a través de esos lenguajes. Yo siempre digo que, así como en los 60, el inglés se puso como necesario para comunicarse en todo el mundo, y creo que saber de código es muy importante para que lo puedas aplicar a cualquier profesión, o a cualquier trabajo, o a cualquier industria, y a su vez te da una lógica de pensamiento, y no es nada difícil, pero va a ser más fácil, porque a medida que la velocidad de procesamiento de las máquinas crece, y crece a infinito, se asocia más a una tarea de diseño, que a una tarea lógica. Cuando yo programaba en la facultad, hace 30, 40 años, la velocidad de procesamiento de las máquinas era muy baja, entonces tenías que hablar con lenguajes, con mucha matemática profunda, hoy es bastante intuitivo programar. Leí por ahí que algún profesor les recomendaba, o les hablaba de la ingeniería eléctrica, que por ese entonces se estaba empezando a ver, y vos creo que le dijiste, no tiene marketing, pero hubiera sido importante estudiar aquello. Bueno, no, eso es porque estaba eléctrica de electricista, entonces lo estoy estudiando a la ingeniería... Ah, electricista, perdón, electricista, perdón, perdón. Nadie, porque asociaban el nombre a ingeniería electricista, que en el fondo es la construcción de redes eléctricas en el país, es muy importante, pero el nombre no se aumentaba muy pocos, y no tenía como atracción el nombre, a veces el nombre de las cosas, sobre todo cuando tenés 18 años, o estás en el quinto año del colegio, que no tenías ni idea qué hacer, que al final decidís por nombre, por una atracción mucho más intuitiva, o más o menos saber por qué. Claro. ¿Cuánto duran los cursos? Contame cuántos cursos tiene Digital House, por qué es tan exitosa, y ahora que están, cómo se adaptaron al nuevo orden del mundo, con el tema de todo, ustedes, todo digital, pero yo sé que vos no creés en que todo lo digital deba hacerse digital, sino que también la presencia es muy importante. Bueno, nosotros en Digital House, tenemos como distintas unidades de trabajo, digamos, una es colegios, tenemos a programar en colegios, tenemos más de 15.000 alumnos, de distintos colegios, vamos al colegio, y tenemos la plataforma, la formamos a los docentes, para que los alumnos, en su currícula secundaria, aprendan programación, después tenemos carreras universitarias, con la Universidad de Saratrés, desarrollamos la carrera de negocios digitales, después tenemos un máster de negocios digitales, con participación de la Universidad de Saratrés, después desarrollamos junto a Globant y a Mercado Libre, una carrera que se llama Certified Tech Developer, que son entre un año y medio y dos años, depende si te dedicamos a un TAN o part-time, y la lanzamos en Argentina, Brasil y Colombia, de hecho Mercado Libre y Globant, están financiando más de 2.500 ventas gratis, o sea, 100%, no 25% para que puedan estudiar, y programación, después tenemos cursos de 6 meses de duración, desde programación, UX, diseño, marketing, marketing digital, inteligencia artificial, data science, data, y después tenemos a empresas, que nos dicen, bueno, tenemos que formar a este departamento, a aquel departamento, un bootcamp más profundo en Mercado Libre, que formamos programadores en distintas áreas, y después tenemos cursos también de certificación de Mercado Libre, para que uno pueda ser consultor de Mercado Libre, lo más importante, que ponemos el foco, que tenemos empleabilidad, y el 98% de la gente que estudia en Distance House, busca empleo, lo consigue en tres meses, y el retorno del pago, lo consigue en un curso con dos meses de sueldo, la paradoja es que tenemos, de social, si querés, en Argentina, y quiero que en Latinoamérica, también tenés un porcentaje de pobres muy alto, de pobreza en la sociedad, tenés una desocupación muy alta, y por otro lado, en la industria digital, quedan todos los años miles y miles de puestos de trabajo sin cubrir, y con salarios demandantes y altos. Claro. Si somos capaces de generar la reconversión, y que la gente pueda estudiar, y pueda adquirir talento para la industria digital, podríamos ser un continente que pase de su economía, de ser exportador de commodities, que no está mal, y está muy bueno, pero hacer un exportador de conocimientos, y si logramos eso, un ingreso per cápita, un PBI per cápita mucho más alto, y una mejor calidad de vida, y una distribución de ingresos mucho mayor, pero bueno, para eso hay que cuidar. Varias preguntas sobre todo lo que has hablado. Sabemos que en el mundo, hacer estos cursos para programación y todo es muy caro, ¿cómo se adapta en eso a la Argentina? Bueno, en la Argentina es mucho más barato que en todo el mundo, por dos razones, una porque en pesos, al final de cuentas, vos estás en, esto es un grano de obra, el servicio, entonces, los costos en pesos hoy, son mucho más baratos que en euros o en dólares, y por otro lado, la productividad que nosotros queremos, creo que es buenísima, y las plataformas que hemos desarrollado son muy buenas, con lo cual, en el futuro pensamos exportar nuestros servicios al mercado hispano americano, y seguramente a España y a Portugal, como ya ahora están presentes en toda la tarde, así la Argentina muy fuerte, sí, abriendo Colombia ahora, así que, ahí vamos. Hace poquito salieron, ustedes están cotizando en bolsa, ¿no? No, nosotros no somos una empresa pública todavía. Ah, hace poquito leí una nota entonces tuya, que se habían capitalizado, algo... No, no, lo que salió es que tuvimos una ronda de inversión de 50 millones de dólares, exacto, de mercado libre global, River Capital y Cacet Venture, con ese fondo, compramos participación a un fondo americano, y estamos desarrollando nuestra plataforma, contratando más desarrolladores, y abriendo Colombia, sí, de hecho nosotros, desde el año ya contratamos 100 personas nuevas, o sea, nosotros también estamos en la industria y demandamos gente, de mucho, a lo mejor. Te hago una pregunta, hace un ratito hablaste sobre empresas, las empresas le están prestando hace años atención a este tema, ¿cuál es, qué te parece que es indispensable en esto? Porque, a ver, el poder trabajar digitalmente ahora se vuelve clave, ¿no? Para las empresas, el e-commerce y todo lo demás, ¿qué sugerencia das a ese mundo nuevo que se instaló ya hace años, o hace unos años en la Argentina y en el mundo hace más? Lo que provocó la pandemia es que puso en evidencia algo que iba a ocurrir, por ahí vos veías que todos los años, no sé, el e-commerce respecto a la venta tradicional de retailing, hace cinco años, pues era el retailing 98, el e-commerce 2, el siguiente año el e-commerce 6, 4% y así va subiendo potencialmente, pero sigue haciendo un porcentaje bajo, por ahí la pandemia aceleró los comportamientos digitales del consumidor, entonces el consumidor no solo compra mucho más para e-commerce, sino se educa por métodos no tradicionales, con plataformas o con educación a distancia, consume mucho más plataformas de contenido y no consume televisión a diarca, por esa transformación que pasa en todas las industrias, lo que está en el municipio de Brugge, por eso va más a una sucursal, ahora ya ocurría eso, lo que pasa es que esto lo puso de una manera evidente y nos obligó a parte de la sociedad a transformar esos hábitos, entonces va a haber oportunidades y transformaciones muy fuertes en todas las industrias, y la demanda en esos trabajos digitales va a ser tremenda, entonces muchas empresas están tomando el liderazgo, otras no, y bueno, muchas van a desaparecer y otras van a atormar el liderazgo mayor, eso es... Totalmente, me imagino con este planteo que hacés vos, porque digamos, ustedes en algún sentido vieron este panorama, no vieron el tema de la pandemia obviamente, pero digo, vieron este panorama que se venía en el mundo con lo digital, me imagino que con el tema de la cuarentena, la pandemia, el trabajo desde el hogar, etcétera, etcétera, lo que acabás de contar vos, ustedes están en el lugar que hay que estar, en el que pensaron que ustedes tenían que estar hace 5 o 6 años atrás, pero con este panorama que no deben haber tenido ni en los más optimistas de los sueños, ¿no? Sí, pero te adelanta comportamiento de la sociedad y te adelanta demanda, la gente se da cuenta que necesita estas habilidades digitales y con esto va a tener un trabajo muy bueno, va a poder trabajar globalmente y va a poder ganar más plata, digamos, eso es lo que ha cumplido. ¿Qué le recomendás a un chico que nos está escuchando 16, 17, 18 años que tiene que empezar a estudiar? Porque hay tipos de carreras que por ahí tenés que preguntar, o sea, siempre te tenés que preguntar qué trabajo voy a tener el día de mañana, cuando me reciba y todo lo demás, ¿por qué te parece que lo digital está delante de otro tipo de carreras, de tipo social, humanísticas, etcétera? Yo siempre digo que me tomo todo el trato de que Digital House sea como un lugar donde puedo ir a estudiar a mi hija y entonces el consejo lo digo con sus hijos, yo creo que tiene que buscar lo que le guste, lo que le definí de motivación y lo que le definí de transformación. Bueno, ahora tiene que saber que muchas de las carreras que está estudiando hoy van a desaparecer como trabajo y que sí o sí en cualquier carrera va a tener que usar la tecnología porque cambia cómo trabaja el médico, cambia cómo trabajas vos, cómo trabajo yo, cómo trabaja un periodista, cómo trabaja un contador. Entonces lo que sugeriría es que complemente la carrera tradicional que quiera con un conocimiento muy fuerte de la economía digital, de la progresión de las herramientas digitales. Totalmente. Estamos hablando con Nelson Dubox, un CEO de Digital House y aparte uno de los creadores. Nelson, te hago esta pregunta sobre redes sociales, me gustaría tener tu opinión. Hace un ratito hablábamos de la participación o de lo digital en el mundo. Yo creo que la participación publicitaria ya es como del 25 al 30% en cuanto a lo digital. ¿Cómo ves vos Instagram? ¿Cómo ves redes sociales? Twitter, etcétera. ¿Desde el punto de vista empresarial o como consumidor? Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista personal también, porque, por ejemplo, vos tenés un Instagram que no utilizás y yo te siento súper pro en todo eso y dije, ¿cómo es esto? A ver, o sea, te quiero entender esa parte y después preguntarte cómo ves si esto, la comercialización o la publicidad en lo digital, en las redes. Desde el punto de vista personal, yo casi no uso redes, casi no uso Facebook, uso Twitter y cuando tuiteo trato de tuitear contenido, trato de agregar valor con un contenido. No soy un usuario ferviente de las redes, así que el tema de consumo de mi tiempo sí trato de leer de todo el mundo, leo más medios que... No creo que sea... Las redes sociales lo que te dan, si querés, es tips o títulos, títer me da cosas y sigo gente que me interesa y me interesa el contenido que publican. Desde el punto de vista empresarial, la gente está ahí. Entonces, si querés, hoy un desafío desde el punto de vista marketing, posicionar una marca en la nube, digamos, en todas las redes, en todos los buscadores, es clave para existir. En estos años, existir. Tengo una pregunta. ¿Se puede aprender de más grande? Yo entiendo que sí para programar. ¿Cuáles son las edades ideales? Porque esto es como, viste, cuando vas a esquiar, que vas en la silla, las veces que he ido, vas en la silla y ves una persona que se está tirando de la montaña, sabés si esquía hace un año o si esquía de toda la vida, porque lo hace naturalmente. Para digitalizar, para ser digital, para ser un programador, ¿hay una edad o algo? ¿Hay edades para aprender? No, es lo mismo que para aprender a jugar al ajedrez. Obviamente, que lo que aprendiste a los seis años, tenés una capacidad cognitiva y de aprendizaje mucho mayor que a medida que pasan los años, pero con garras, yo no entiendo a jugar al golf y agarro a los palitos y le pego, y me cuesta más que si tú se ha tenido 12 años, pero me lo abierto y aprendo. Si le pones entusiasmo y pasión, siempre aprendés. Fijate el aprendizaje que tuvo la sociedad. Decimos cuántas personas de más de 60 años, de 50, de 40, de 30, usaban cualquier plataforma tipo Microsoft Teams o Zoom o Google Meet. Zoom, sí, totalmente. Mira, hace un par de meses hablábamos con Julio Boca que vive en Montevideo y Julio me decía, Macu, yo no sabía nada de esto y ahora doy clases magistrales por Zoom. Sí, bueno, pero no solo eso, sino que da la clase, que debe compartir contenido, o sea, que empieza a embeberse, bueno, el utilizar las distintas herramientas digitales, obviamente, que si vas a programar, no solo vas a poder utilizar, vas a pasar de utilizar a crear tecnología, que es otra cosa que yo siempre sugiero a los jóvenes, los jóvenes son grandes consumidores de la tecnología, no se usan Instagram, no se usan Instagram, cualquier red social, yo digo, pasar... Esperá, acá te... me detengo un segundito porque hablaste de chicos, ¿qué pensás sobre la incorporación que ya está en las materias de programación en los colegios y demás? Bueno, me parece genial, me parece genial, es lo que hay que hacer, es como aprender un idioma nuevo, yo creo que los chicos lo que tienen que... la sociedad, hay que pasar de usar tecnología, de consumir tecnología, a crear tecnología, creo que así como en los 70 se hablaba de liberación o de dependencia, la verdadera independencia del país y pasamos de consumidores de tecnología a creadores de tecnología, cuando vos creas tecnología, entendés lo que hay detrás, entendés tu privacidad y podés volverte independiente de ella y usarla para lo que vos te gusta, eso me parece que es clave, si no es un sonso que te pondría usando el telefonito o mandando pavadas, en la medida que entendés lo que pasa atrás, podés crear y es infinito lo creativo que podés ser y las cosas que podés crear para cambiar la industria. Te hago la última pregunta Nelson, ¿cómo ves, porque los avances son diarios y los avances son realmente muy impresionantes? ¿Cómo ves el futuro en cuanto a todo el tema digital? Yo creo que lo mejor que se podemos decir del futuro es que no sabemos cómo va a ser, pero que muy rápido va a cambiar en cada país para haber más herramientas disponibles para todos y más baratas. Eso estoy seguro, lo que no me venimos a decir y nadie lo sabe, por eso lo primero que tenés que aprender cuando tenés una compañía hoy es hacer que tenés cortos, equivocarte rápido, equivocarte rápido y barato y aprendés y aprendés y aprendés y aprendés. Seguro el futuro va a ser distinto y nadie lo imagina, pero que va a cambiar y va a cambiar rápido todos sabemos que es así. Nelson Duox, muchísimas gracias, Nelson, te mando un abrazo fuerte. Un abrazo y felicitaciones por el programa, suerte. Gracias, gracias, adiós. Nelson Duox es el CEO de Digital House. Bueno, hoy me toca ser locutor también, así que voy a leer y gracias a mis oficiantes. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través del doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información entra en osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales. Osdepim te estamos cuidando. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en Casablanca Oficial o podés también mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanquería punto com punto ar. Modificame Rodri la letra de Casablanca que está mínima. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Conocer las nuevas propuestas para disfrutar vos también del mejor sushi en sus restos. Acompañá ahora que cuentan con una variedad de opciones que te vamos a ir contando. Hoy te presentamos la experiencia Veggie Mood es una recorrida por los mejores sabores vegetarianos muy completa con entrada más plato más principal más postre más bebida más café y súper accesible. El precio habitual es de 1820 pesos pero además todos los domingos lunes y martes podés consumirlo a sólo 1456 pesos combinable con el 25% si tenés ahorro de Galicia Eminent. Sushi Club reinventando el sushi conocer los detalles de la promo en espacios adheridos a Sushi Club. ¿Sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidás pueden debilitarse? Sumate al desafío simple de laboratorios Vagó y Arcor con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitaminas D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en Avenida Libertador 14400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 y sábados de 10 a 15 ahí están todos señoras señores tenemos comerciales y volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la Chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Laboratorios Vagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia acompañándote en cada momento de tu vida Tu confianza es nuestro mayor logro Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ya son las 13.36 minutos tenemos un montón de gente muy interesante para hablar hoy ya está Damián Dipache en línea vamos a hablar con él en un ratito en un ratito Solange Achterberg Caro Merguerian Carlos Panighetti de Las Dinas Nicolás Armentano de Mendoza Daniel perdón Damián Martínez slide 2 desde el CEO de Feedback va a estar también hablando esta tarde está Damián Dipache en línea Damián ¿cómo andás? ¿cómo estás Macu? querido buenas tardes podemos decir con esta lluvia buenas tardes salís de la televisión estás en la radio es un éxito permanente tu vida bueno si lo querés llamar así yo veo que es todo lo contrario estoy confundido pero bueno escuché una cosa anoche puse puse en Twitter que ibas a estar y no me retuiteaste me pongo celoso de que no me das bola no, no no te retuiteé no no me retuiteaste hubiera sido importante porque vos sos una persona que arrastra mucha cantidad de seguidores una vergüenza si no te retuiteé yo pensé que te hubiese retuiteado igual me imagino que me llamaste no, no, no pero no importa me imagino que me llamaste por nuestro compromiso de hoy 21 horas ¿no? esta noche era por eso que te había hablado el señor es hincha independiente y yo soy hincha de Racing así que esta noche 21 horas con este drama que está viviendo ¿no? todo el mundo con el COVID y el fútbol que volvió a fase 1 o sea que los jugadores llegan a la cancha en sus autos particulares entre otras cosas absolutamente y además no hay no haya más concentraciones bueno por suerte el plantel independiente los que se contagiaron de COVID están bien incluso tuve la oportunidad de consultar la traducción y personalmente cómo se encontraba es personal de riesgo es persona de riesgo y está bien también bueno nosotros tenemos un jugador que el otro día se daba como que iba a jugar y ahora le agarró COVID también que es que es Rodríguez ayúdame el chico que estaba en San Lorenzo que lo trajo ahora es de nuevo técnico Piatti que había jugado también Darío Zitanich Marco ah y Zitanich también el otro día metió un gol y ahora tiene COVID no es una cosa impresionante es complicado ¿cuáles son las novedades en un país que tiene casi el 50% de pobreza Damián comentanos un poco las cosas que nos afligen mira la gente está más preocupada te diría por la economía que por el COVID y eso que el COVID nos atacó duro y las novedades son que las nuevas medidas que se tomaron restricciones que uno podría decir bueno en principio parecerían ser acotadas a cierto universo porque no es como general como fue la anterior etapa a los que ese acotamiento que es focalizado por ejemplo en el caso de hoteleros y gastronómicos salones de fiestas eventos sociales obviamente los parte al medio hay un informe de Cegra es desesperante para ellos es desesperante para esa gente es tremendo ¿por qué? porque vos fijate lo que termina sucediendo primero son 300.000 fuentes laborales que implican ese sector es muchísimo lo que mueve gastronomía y hoteleros segundo que el año pasado ya salieron 10.000 locales y ahora están en riesgo de cierre otros 15.000 ¿por qué más ahora con una cuarentena que no sería tan estricta como el año pasado? porque están con endeuda porque ya están en la situación de solvencia que podían tener todavía alguna reserva que tenía sus ahorros se los gastó y aparte ayer escuchaba impositivamente están todos para atrás todos les debemos a la AFIP todos absolutamente y a eso le tenés que sumar otro universo que generalmente no es considerado para mí es muy importante que son los cuentapropistas y son los digamos que viven de changas en la informalidad que es un universo de 5 millones de personas que en definitiva con las restricciones del transporte público allá no se pudieron trasladar porque no pueden subir a un bondi o un tren para trasladarse si no tienen permiso y la realidad que era su medio de transporte para generar una prestación de un servicio o moverse de un lado al otro eso es un universo que 5 millones 5 millones estás hablando de 5 millones entre cuentapropistas informales etcétera tenés ese universo que bueno no tiene un salario vive de lo que va haciendo ¿no? qué impresionante qué panorama y yo pensaba en el AMBA ¿no? porque ahora con las nuevas medidas y todo lo demás y el AMBA es una fuente de contagio tremenda ¿no? 100.000 personas ahora se contagiaron en 5 días en la Argentina y la provincia de Buenos Aires es tremendo ¿no? y ahí justo ahí se concentra la mayor parte de personas que están comprometidas también con lo económico bueno exactamente ahí tenés la población más vulnerable recordemos que incluso el INDEC dio a conocer lo que fue la primera ola respecto de la distribución de ingresos esta semana distribución de ingresos que marcó Macu 33.650 pesos el ingreso promedio de nuestra población ingreso per cápita familiar un digamos ingreso medio bajísimo y que creció de último trimestre del 2020 respecto de último trimestre del 2021 solamente 19,7% es decir que frente a la inflación perdieron todos muchísimo nivel de ingreso los ricos siguieron siendo ricos tampoco crecieron en el nivel de riqueza y los pobres se fueron convirtiendo más pobres una situación muy delicada quizás la noticia te diría de estas últimas horas es el nuevo DNU que aclava de digamos determinar Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires que implica que tiene la facultad para extender estas restricciones a las clases presenciales desde la situación epidemiológica agravarse y además extender el horario de restricción de circulación hoy en 6 horas que lo podría ampliar a 10 esperemos que esto no suceda pero si este DNU lo faculta para poder hacerlo hablaste de la inflación y ese es tremendo a ver recién dijiste la inflación vuelve al pobre más pobre y al rico no le permite crecer bueno eso es un problema que los ricos tendrán que ver cómo lo solucionan pero el pobre no puede comer bueno la indigencia MACU es un rasgo notable incluso los chicos de 0 a 14 años nos mostró el propio INDEC con indigencia del 15,7% estamos hablando de que uno de cada 7 chicos en Argentina no está teniendo lo mínimo para poder alimentarse la alimentación claro exactamente y ahí tenés otro rasgo importante que en definitiva con nueva estas nuevas restricciones justamente esos cuentapropistas o que vivían de changa son los que pierden nivel de ingreso en un contexto donde la inflación no es que vos tenés una inflación que ahora en marzo va a ser nuevamente el 4% 12% en un trimestre y abril no te va a marcar otro rumbo de hecho ahora comienzan a subir los servicios respecto de los bienes o sea los bienes se mantienen con un crecimiento de la inflación sostenida en los mismos niveles y ahora se le va a sumar la suba de los servicios estamos hablando de ahora están aumentando las prepagas aumentó el servicio de transporte público se vienen los aumentos de tarifa o sea quiso tener un bolsillo yo estaba recién escribiendo una columna para Infobae y lo que uno de los puntos que mostraba es decir tenés un bolsillo de la población muy flaco y un bolsillo del estado más flaco que el de la población porque en definitiva tampoco tenés la posibilidad de generar la asistencia digamos universal que generaste con un IFE el año pasado de 9 millones porque volaría por los aires el déficit fiscal la emisión monetaria y la inflación volaría también por los aires ¿no? qué impresionante qué panorama ¿no? qué panorama tan desalentador en todo aspecto a ver ayer leía una nota mencionaste Infobae mira justo leía una nota en Infobae sobre una persona una chica una joven de 44 años de la ciudad de La Plata que pidió un crédito empezó en 2018 después le echaron de su trabajo al 2019 en el banco que trabajaba empezó pagando 20 bueno conclusión el año pasado dejó de pagar esa cuota era 50.000 y ahora debería ser 80.000 pesos un capital de 2 millones que había pedido y ahora tiene un capital y una deuda de 10 millones y así están muchas personas que pidieron créditos en la Argentina sí porque lo que sucedió es que hasta el 31 de marzo vos de alguna manera esos créditos quedaban congelados pero ahora viene la parte del refinanciamiento sobre esos intereses que ya le fueron cobrando o sea esa persona ¿qué es lo que va a tener que hacer hoy? va a tener que ir al banco va a tener que ir a hablar con su tarjeta y refinanciarlo ahora el peso digamos la mochila de plomo que le deja esa situación de no haber pagado antes porque no pudo no es que le mejora la situación lo único que hoy estás logrando es acceder a un digamos un mayor periodo quizás 36 meses bueno eso perdón perdón también totalmente por eso sabés como sabés lo que decía la chica no esperamos que el presidente le había escrito un tuit al presidente no esperamos que el presidente nos prolongue o sea entre 20 a 30 años porque o sea el problema sigue siendo el mismo ellos lo que querían es pagar una cuota te imaginas que empezaron con 20 ahora pagan 80 mil y tienen una deuda de 10 millones de pesos en el caso de esta chica y creo que hay 100 mil personas más que están en la misma situación con los UBA sí eso es por el crédito UBA exactamente entonces ¿qué pasa con ese tipo de créditos? bueno en definitiva en muchos casos ya habían pasado de 20 a 30 años bueno ahora ya después no tuvieron la posibilidad de pasar eso más y le empezó a incrementar el valor de la cuota es una situación muy difícil las deudas de los argentinos incluso el INDEC muestra que el 47,7% de los argentinos tuvo que recurrir a algún tipo de deuda o sea deuda con sus amigos con sus familiares créditos o con la FIP o con alguien vos tenés una deuda o con la tarjeta o con algo y acá entonces ahí ya no tenés un problema de ingresos solamente de la población porque ahí confundimos con el ingreso porque yo escucho mucho Macu y dice bueno el Estado ya tiene que asistir no, no a mí me parece que el Estado tiene que generar las condiciones futuras que yo hoy no las veo para incrementar la inversión en la producción y en empleo vos fíjate vos lee entre líneas casi como un semiólogo lo que pasa en los titulares el Estado fuerza a mil empresas a producir mayor capacidad instalada eso no sirve Macu no sirve porque lo que le terminás haciendo a la empresa es que termine produciendo por debajo del costo con personal de riesgo hoy en la casa que no puede llegar a concurrir a la planta no tiene la capacidad de las empresas para poder hacerlo no lo pueden hacer y producir por debajo del costo es después bajar más gente en definitiva a mí me parece que hay que generar condiciones para que se incremente la inversión la producción y el empleo en los próximos años no estoy pretendiendo que en pandemia eso suceda pero yo no veo un escenario mejor con toda la población vacunada cuando seamos israel en algún momento hablemos una utopía somos israel estamos todos vacunados no vayamos tan lejos te acordás cuando el presidente comparaba y hablaba que estábamos mejor que Chile ahora nosotros creo que tenemos el 10% de la población vacunada no sé si llega al 10 y ellos tienen casi el 40% Chile bueno entonces ahí lo que digo es ojo no confundamos la pandemia desde el punto de vista sanitario con la pandemia estructural económica argentina porque lo que le está sucediendo al resto de los países es que no acarrean la mochila de la pandemia estructural económica argentina macu entonces cuando vos escuchás que algún funcionario te dice bueno pero en París en Roma y en Londres cerraron todas las ciudades pero no tienen 42% de pobreza no tienen 10,6% de indigencia no tienen 11% de desempleo no tienen un nivel de deuda de PBI del 100% no tienen una situación donde hoy no tiene cómo financiarse con el mercado porque nadie lo quiere financiar o sea el problema endémico argentino te digo en serio es el segundo más complejo de América Latina después de Venezuela y es uno de los más complejos del mundo porque incluso vos negociaste con los acreedores privados y hoy tenés bonos de vuelta a precio de default es una cosa que Argentina no logra revertir esa situación a mí me parece que hay una situación ahí duele 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 la situación duele esta situación Damián mira el otro día levantaron mucho polvo unas declaraciones de Oscar Martínez que vive en Madrid en donde decía que no volvía o que la verdad es que era un país que le dolía y todo lo demás lo que dijo también el vicepresidente de Brasil que somos que estamos pidiendo plata toda la vida o sea realmente este duele pero hay que reconocer que estamos en una situación súper difícil y la política y las malas políticas nos han llevado a esto sí y yo creo que en un año eleccionario no nos estamos despojando de ese vicio porque fíjate que y la gente ya lo sabe fíjate que lo hizo la anterior gestión con Macri lo está haciendo la Alberto Fernández ¿qué hacen? bueno ese año eleccionario ancleamos toda la variable no sumamos las tarifas paguemos que la gente le pague los costos después el tipo de cambio planchadito después evaluamos más profundo cuando sea cuando pasen las elecciones asistencia social y bueno si le tenemos que dar un poquito a la maquinita que crezca la inflación que la gente siente un poquito de respiro después que se ahogue después o sea esto ya se ha convertido en una cosa ilógica donde la política entiende que hay una lógica que hay elecciones pero ya los argentinos se dan cuenta de que detrás de eso hay una argucia de una desfachatez muy importante para generar las condiciones para que la pobreza y la indigencia en argentina no se vayan claro continúen totalmente es una fábrica a ser pobres tenés razón para cerrar te digo un punto que a mí me parece clave en todo en todo este sentido cuando de alguna manera la política oficialismo y oposición esa famosa mesa del consejo económico y social que se iba a poner de acuerdo yo los veo totalmente de vuelta separados incluso se vislumbró esta semana donde una mesa entre ciudad y nación vuelven a tener diferencias incluso en la aplicación vos podés tener diferencias desde el punto de vista político pero antes no estaban desde el punto de vista sanitario ahora sí están porque la política se metió también en el punto de vista económico con lo que pasó con la coparticipación con lo que pasó con toma de decisiones que de alguna manera perjudicaron desde el campo de lo político algo que debería tener un equilibrio desde el punto de vista sanitario esas decisiones no pueden no tomarse en forma consensuada Damián muchas gracias te mando un abrazo fuerte en una situación súper complicada de Argentina espero que esto mejore por lo menos para la gente que no tiene ni para comer que para ellos mejore después vemos cómo vamos saliendo pero esta situación es alarmante para mucha gente muchas gracias 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 Macu y que hoy de la noche gane el que tiene más jugadores con COVID que tiene el técnico contagiado y bueno es más débil ¿no? hoy no no te puedo desear suerte sabrás te mando un abrazo y muchas gracias como siempre Damiancito abrazo grande chau 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 Damián Dipache hablando aquí con nosotros bueno uff qué tema ¿no? qué tema tan impresionante ahí sé que tengo a Sol Akterberg en línea Sol es diseñadora es muy interesante hace diseño de interiores es intervencionista artística y hace performance es muy es muy divertida muy buena en lo que hace y es coleccionista de arte de la galería Gag que nos va a contar la tengo en línea hola Solange ¿cómo andás? hola Macu ¿cómo estás? todo bien todo bien ¿y vos? bien muy bien bueno gracias por la invitación sé que no por nada es un placer hablar con vos sé que estás con Caro Merguerian también Caro Mergue en Instagram es productora de modas hace muchos años que está en el medio así que está muy divertido hablar con ustedes hola Caro ¿cómo andás? hola Macu ¿cómo va? muchísimas gracias por la invitación desde ya para mí es un placer porque vamos a hablar de todo ¿no? del mundo vos sabés que siempre me pregunto Sol ¿qué es lo que me gusta a mí del diseño interiores? y lo que siempre me parece que está bueno en mi opinión personal es que cuando entro a un lugar o voy a un restaurante o voy a un comercio o voy a una casa o me pasa no sé me pasó con el año el año pasado cuando fui a tu casa cuando entras a un lugar lindo te sentís bien te pones contento te pones alegre como ver flores ¿entendés? ese colorido ese olor a las flores ¿me entendés? o sea ¿pasa por ahí un poco también el diseño? o sea ¿pasa por dar alegría? ¿cómo lo ves a eso? bueno dentro de como yo lo veo por ejemplo obviamente de nuestros hogares pasa por transmitir un poco obviamente la atmósfera lo que se vive el clima pasa por es una expresión muy íntima de uno mismo ¿no? el que se expresa hacia afuera entonces es lindo eso por ejemplo obviamente depende de lo que uno quiera generar pero en los hogares debería haber eso ¿no? alegría armonía sentirse uno cómodo disfrutar más en estos contextos también ¿no? que están pasando ahora totalmente que están metiendo más para adentro qué importante las plantas mira hace unos seis meses hice un vivo que ahora estoy empezando y seguramente las voy a convocar voy a recomenzar en 2021 ya hice algunos pero hablaba con Ramiro Arzuaga y Ramiro vio que mi casa era muy alta detrás de donde yo estaba con él vivo yo vivo en un loft entonces me dice ¿me mostrás tu casa? y le muestro entonces le muestro el loft así y me dice le faltan flores le faltan plantas inmediatamente fíjate cómo y esta pregunta es para las dos ¿no? cómo las flores las plantas el ambiente natural dentro de una casa le da esa cosa tan linda tan de selva tan verde tan de campo que es necesaria ¿no? claro es nuestra conexión con la naturaleza es traer un poco de esa vida si no todo queda como en algo inmóvil solo en una decoración no sé como yo digo cálido le da calidez totalmente esa frescura ¿no? bueno yo también estoy en trabajo con Ana Slogar que es florista y todas mis intervenciones en general todas todas las flores las plantas están involucradas claro el otro día hiciste una performance muy divertida ahí en el Museo de Arte Decorativo ¿me contás? bueno esto fue con motivo del centenario de Fellini se cumple 100 años a partir de bueno de su nacimiento y está en el Museo de Arte Decorativo una muestra muy linda que la verdad que sería muy lindo que los que no la vieron pasen porque vale mucho la pena con besos vestuarios parte de bueno de sus una joya es eso o sea son todo todo lo relativo a Fellini que está en el Museo de Arte Decorativo que interesante exacto sí y para bueno la apertura de esta muestra hicimos como una pequeña perfo ahí en el en los jardines del museo en la fuente bueno haciendo como reviviendo un poco la dolce vita entonces no me enteré no me enteré pero vi después en Instagram si no hubiera ido me hubiera encantado ver eso un poco el aura de Anita Echberg y Marcelo Mastroianni caminando por por bueno por ese paisaje y y metiéndonos en la fuente ahí del Museo de Arte Decorativo totalmente sí haciendo alusión a la Fontana y Trevi y bueno y toda esa mística ¿no? de la película ¿hasta cuándo hasta cuándo continúa esa muestra de Fellini en el Museo de Arte Decorativo? en el Museo de Arte Decorativo primeros días de mayo me parece ah está bien o sea que hay un tiempo más prolongado bueno me voy a meter si me permitís Sol en el mundo de la moda le voy a decir a Caro si me espera un segundito que tengo comerciales y después hablar un poquito de la moda de cómo cambió de cómo cambia con este tema de que estamos todos encerrados el otro día leí un comentario muy divertido el otro día en la primera cuarentena ahora estamos entrando en la segunda Caro escuchaba una chica decía yo pensé que no tenía ropa para salir pero ahora no tengo ropa para estar dentro de casa cambió ha cambiado todo totalmente totalmente bueno pero de todas formas en tu casa la ropa de casa es una ropa cómoda y se está utilizando mucho también para salir ¿no? joggings o jeans o qué sé yo no sé ropa sí 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 perdón Maco te interrumpí no, no, no pero me interesa su opinión porque yo por ejemplo muchas veces me siento cómodo en mi casa y con esa ropa es la que también salgo a la calle ¿me entendés? me pregunto si ese es el pensamiento en general que se da sí obviamente que uno está en su casa con ropa cómoda puede ser un pijama una joguineta y el sentido es que no sé te puedas poner un tapado arriba y salir a la calle ¿no? hoy en día no teniendo compromisos sociales tal vez eventos una vida social activa nada tendemos obviamente a cambiar nuestro vestuario que bueno nada todo va con con lo que va sucediendo en la actualidad ¿no? ¿por dónde pasa la moda cuando suponete a mí me intriga mucho cuando vos decís bueno yo salgo a comer una mujer sale a comer con alguien que le interesa ¿qué se pone? y bueno a ver no porque es un arma muy importante de seducción también ¿no? sí igual hay como un hilo muy fino yo creo que lo más importante es respetar la personalidad y con lo que uno se sienta cómodo eso 100% Macu no te voy a mentir que si tenés un date si tenés una cita obviamente algo de sensualidad algo tenés que transmitir en tu vestuario me parece ¿no? si salís con alguien que te gusta claro pero bueno no te decía que hay un hilo muy fino en el sentido de que de que bueno está bueno como te digo tener algo por ahí no sé alguna pieza alguna prenda que sea sensual pero no demasiado ¿qué pasa? a mí me parece que por ejemplo cambió mucho la vestimenta después vamos a contar estamos hablando con Caro Merguerian el currículum que tiene Caro en la moda ¿no? cuántas tapas de revista muy grosa te quiero hacer esta pregunta desde la ignorancia porque a mí lo que me parece que las mujeres antes una mujer tenía un vestido que era elegante ahora viene por ejemplo con un jean o con botas o con una campera de cuero una camisa blanca o sea cambió mucho y lo informal se juntó con lo formal pero es siempre elegante ¿me entendés lo que te quiero decir? o por ahí unas zapatillas te digo la verdad en realidad la elegancia nace de uno mismo nace de la personalidad de uno mismo vos podés estar vestida con unos jeans y unas zapatillas y estar elegante con una camisa blanca o no ¿entendés? no tiene que ver con la ropa sino con la esencia de la persona ¿cómo llevas lo que tenés puesto? correcto está bien está bien ¿y en el hombre qué cambios ves en el hombre en el vestir? y yo creo que el hombre ahora está como más relajado pero también al mismo tiempo hay como toda una cosa metrosexual que se vino o sea hace unos años medio instalando en el hombre pero no lo veo bien coqueto como que ahora qué sé yo a medida que fueron pasando los años y la moda fue evolucionando es como que el hombre tiene más opciones siempre fue mucho más limitado hoy en día tiene como un abanico mucho más amplio y bueno y está está ahí parejo con nosotras totalmente más más metrosexual Solange y Caro me esperan un segundito que tengo dos o tres minutitos de publicidad y vuelvo dale aquí estamos dale estamos hablando con Solange actorbert decoradora de interiores performance hace de todo y Caro Merguerian es productora de modas ya volvemos con ella sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca oficial o podés mirar todos nuestros productos en triple www.casablanca blanqueria punto com punto ar así que ahí estamos con casablanca y tenemos también a Osdepin que a través del doctor Osdepin un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información entra en osdepin.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepin te estamos cuidando allí muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi conocé las nuevas propuestas para disfrutar vos también del mejor sushi en sus restos ahora cuentan con una variedad de opciones que te vamos a ir contando hoy por ejemplo presentamos la experiencia Baggy Moodle chicas las voy a invitar a comer a sushi una recorrida por los mejores sabores vegetarianos muy completas con entrada más plato más principal más postre más bebida más café y súper accesible el precio habitual es de 1820 pesos pero además todos los domingos lunes y martes podés consumir a sólo 1456 lo mismo y también es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent Sushi Club reinventando el sushi sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse sumate al desafío simple de laboratorios VAGO y ARCOR con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien probá el DS en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en Avenida Libertador 14.400 en Martínez de lunes a sábados de perdón de lunes a viernes de 10 a 18 y sábados de 10 a 15 bueno aquí estoy haciendo mi trabajo de locutor porque faltó mi locutora Marina ponete bien que te necesito tenemos comerciales y enseguida volvemos con Caro y con Solange desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah, ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes convivir es cuidarnos legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conocí los nuevos artefactos al edep para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Laboratorios Vagó trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes Laboratorios Vagó ética al servicio de la salud ser el mejor ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bueno, aquí estamos hasta las 3 de la tarde en vivo soy Guillermo Mazuca agradezco a Cristian Datola mi productor y socio, amigo así que le mando un saludo a Javier Martínez que está en la operación técnica a los chicos de la radio los dueños de radio de comedios que es una radio espectacular y seguimos acá con Solange y con Caro Caro Merguerian Solange Achterberg te pregunto Caro cómo cambió están en línea ¿no chicas? Sí, acá estamos Buenísima te pregunto Caro cómo cambió el mundo de la moda con lo digital porque antes había estaba la costumbre de comprar la revista etcétera etcétera eso terminó terminó ahora ayer leí que hay una marca muy importante italiana que dejó de estar en todas las redes sociales y que va a sacar una publicación digital una vez por mes o una cosa así que no me acuerdo cómo se llama la marca ¿En serio? Ah, mirá ¿verdad? Sí Sí, sí, sí te estoy escuchando Digo ¿Cómo cambió el mundo de lo digital a la moda? Y bueno fue todo un cambio muy grande para todos los que trabajamos en este medio ¿no? Antes era así como vos decís era me acuerdo yo cuando cuando era chica era correr al kiosco esperando que salga la revista que me encantaba para verla para bueno obviamente que muy chica que me tiró mucho esto lo de todo el mundo de la moda ¿no? Pero me acuerdo de eso de estar esperando que salga ansiosamente para ir a comprar el kiosco qué sé yo y era espectacular tener la revista en mano no sé ver todo impreso y tocarla y oler el papel y era como exacto los colores los colores no sé estaba la verdad que era genial y no digo que todo el movimiento digital de este último tiempo sea malo sino que vino a cambiar un poco todo pero bueno nada hay que como redactarse y digamos y subirse a este a este tren nuevo digital que no es malo es diferente pero bueno hay que obviamente que siempre la gente joven ¿no? se adapta mucho más rápido y claro y todo es mucho más rápido me parece que que el mundo avance todo mucho más rápido ¿no? hay que entenderlo hace un ratito en la apertura del programa hablé con el fundador y CEO de Digital House que tiene mucho éxito se llama Nelson Duox y bueno hablábamos sobre esto ¿no? sobre todas las posibilidades que se abren y bueno sobre todo ahora con el trabajo desde casa ¿no? aunque ustedes tienen que salir siempre haciendo fotografías ¿cómo es una producción ahora de de modas? y bueno en todo lo que fue la pandemia el año pasado por supuesto que todo eso no se pudo realizar hubo como una nueva modalidad que era la producción remota que me acuerdo que he hecho dos pero bueno yo soy de la vieja escuela ¿no? claro pero yo desde mi casa dirigiendo al fotógrafo que estaba con la modelo en una locación y nos juntábamos la menor gente posible y bueno que loco vos te acordás el desfile que creo que Benito Fernández participó de uno que se hacía desde acá de Buenos Aires pero el desfile se hacía en Nueva York una cosa así ¿no? sí sí bueno todo este avance digital tecnológico nos permite por eso te digo no es ni bueno ni malo es un cambio hay que adaptarse y está buenísimo pero bueno nada qué sé yo o sea hay ciertos trabajos que necesitas estar con la gente ¿no? o sea yo la verdad que dirigiendo o viendo desde mi casa la verdad que me daba como una impotencia enorme digo necesito estar ver viste como no sé yo además de ser productora de moda tengo mucho de dirección de arte a mí me encanta involucrarme en lo que es la producción en su totalidad no es que he visto a la modelo y la dejo con el fotógrafo y bueno listo no me involucro en todo y bueno por eso fue raro pero bueno por eso también hay que adaptarse y bueno ¿qué vamos a hacer? son los tiempos que nos toca vivir prepárate porque te quiero hacer una pregunta la última para vos vuelvo a Sol te quiero hacer esta pregunta contanos un poquito de tu currículum de tu experiencia de cuántas tapas hiciste cuántas producciones y todo lo demás te digo que es re difícil hablar de uno mismo ¿no? pero bueno te puedo contar que ya hace 20 años que estoy en el mundo de la moda tengo un camino recorrido no sé la cantidad de etapas ni la cantidad de trabajos pero fueron nada fue un crecimiento y una evolución y todos los trabajos estuvieron buenísimos en el momento que tuvieron que ser y y bueno y en mis comienzos trabajé una de las primeras editoriales una de las primeras revistas fue revista Gente que fue una gran lo tengo que decir fue una gran gran escuela porque teníamos que sacar producciones del día a la mañana claro ahí que estaba el chino moro turienzo eran los fotógrafos ¿no? Santi Turienzo Cristian Belliera bueno todo un equipo de fotógrafos fijos de hace un montón de tiempo todos unos genios pero fue una gran escuela y aprendí muchísimo de lo que se trata la producción que muchas veces no la aprendes sentada en un escritorio y que te lo enseñen sino viviéndolo y experimentándolo y que te pasen cosas y prueba y error totalmente vuelvo a Sol Sol ¿qué es la galería Gag? ¿y qué significa Gag? que en donde estás involucrada con el próximo proyecto ¿no es esto? este bueno es muy incipiente y Gag en realidad es como en los cómics es el chiste ¿viste? el gag de un cómic el gag por ejemplo porque bueno claro la galería es imaginada sobre arte moderno ¿no? este y bueno era esto ¿viste? es salir perdón es una galería digital ¿no? porque lo quería relacionar con la anterior es una galería en principio sí virtual pero con formato pop-up o sea se van a hacer muestras o sea se van a ir a espacios o sea tratar de sacarlo de la idea de galería formal ¿viste? como hacerlo como más dinámico en espacios más raros que tengan que ver con el contexto de la obra ya sea que sea una una retrospectiva del artista o sea alguna situación colectiva una muestra colectiva y la idea es esa como ir armando y desarmándola ¿no? perfecto qué interesante ¿cuáles son los artistas? te hago la última pregunta que recuerdes así el otro día hablábamos tomamos un café y hablábamos de Leo Damonte por ejemplo pero ¿qué artistas se te vienen a la cabeza para que estén allí en esa galería virtual? bueno en principio son artistas que me fascinan y que los que yo colecciono arte que está bueno Ernesto Arellano hay muchos escultores ¿no? Ernesto Arellano que lo adoro ahora está actualmente viviendo en Italia preparándose para para una muestra muy importante allá este que bueno toda su obra es fascinante él trabaja la cerámica y hace esculturas enormes bueno de distintos tamaños formatos pero digamos y es muy lindo la verdad que es un artista que vale la pena conocer y tener este claro te digo este bueno Leo Damonte que hace instalaciones de hecho está con una muestra actualmente en Fundación Cazadores una muestra con otros dos artistas muy interesante esa muestra que también vale la pena ver muy genio él hace todas bueno sus esculturas son instalaciones lumínicas donde él interviene con objetos de la construcción y y bueno que él les da una vuelta y y nada les da como otro carácter ¿no? otros los resignifica diría sí sí totalmente me encanta la obra de Leo me encanta bueno si te vas acordando de otros comentame y si no vamos concluyendo les quiero agradecer a las dos me encanta el mundo de la moda me encanta el mundo de la decoración de la performance y mandarles un saludo y ver que bueno que todo cambia que esto el tema del COVID se pueda revertir en una situación muy dramática para la Argentina porque estamos todos adentro nuevamente ¿no? así es sí pero bueno por suerte la moda el arte las cosas lindas nos salvan y es una manera de viajar ¿viste? dentro de de otra manera no importa ¿viste? pero siempre estando conectados obviamente que pienso lo mismo que ustedes por eso están hablando conmigo porque me divierte lo que hace porque me parece que está bueno y me parece que hay que hacer esto y tratar que esto nos lleve a una mejor realidad ¿no? totalmente así es así es Marco Caro y Sol les agradezco Caro ¿tenías algo para decir? ¿algo más? no no ¿qué tal? le agradecemos un montón por este espacio nos encantó sí gracias por la charla y bueno a mí también por favor cada vez que tengan algo nuevo háganmelo saber así les comunicamos y quédense escuchando ahora viene Damián Martínez Lightu es el CEO de Feedback que es una empresa de relaciones públicas muy piola muy buena y seguramente siempre dice cosas muy interesantes así que las invito a que sigan escuchando en Ecomedios punto com gracias Macu sos un genio besos a todos besos besos gracias chau gracias Damiancito ¿cómo andás? hola Damián ¿cómo andás? bueno lo tenemos a Damián Martínez Lightu ahí pero está hay un hay un especie de delay o no sé o no me está escuchando ¿me estás escuchando Damián? bueno les cuento que después de Damián y tengo muchas expectativas ahora para hablar Damián es el CEO de Feedback que es una empresa de relaciones públicas como acabo de contar así que seguramente vamos a retomar este llamado porque no me está escuchando ahora sí ahora sí ahí te escucho Damián ¿estás? sí acá estoy Macu ¿cómo te voy a dejar en banda? la tecnología ¿cómo andás? vos sos un amigo de la casa entonces viste yo digo uy que nos podamos comunicar si no tendremos que llamar después para disculparnos pero bueno por suerte estás en línea sí acá estoy acá estoy ¿cómo estás Macu? ¿tanto tiempo? ¿todo bien? todo bien todo bien por suerte acá hablando con vos hoy un programa muy divertido muy lindo hablamos con Nelson Dubox del CEO de Digital House hace un ratito bueno también con Damián Dipachi sobre la economía y todos los temas graves que están ocurriendo en la Argentina con la pobreza casi el 50% en nuestro país lamentablemente increíble recién cambiamos de tema con una decoradora divina que se llama Solange Acterberg y con una productora de moda y ahora y lo cerrás mal conmigo no no tengo todavía vamos a hablar con Nicolás Armentano que es un joven empresario mendocino y después tenemos a Carlos Panigueti de una empresa de chacinados que se llama Las Vinas son de Tandil buenísimo vamos a hablar después después de vos te hago esta pregunta hoy te estaba mirando en tu Instagram ¿cómo es tu tiempo ideal? creo que porque yo mucho inglés no lo tengo pero lo decías en inglés era como el mundo de una persona con un buen laburo y con su tiempo libre una cosa así con dinero y después hiciste como como otro círculo o mostraste como otro círculo con distintas opciones y vos elegiste esa segunda posibilidad que tenía como ocio o sea cuidado físico contanos un poquitito porque me dio la sensación como que ahí hacías una buena comparación entre una vida y otra sí a ver algo que creo que todos estuvimos seteados durante mucho tiempo en donde ser exitoso se te medía simplemente por cuál era tu puesto o tu cargo a qué empresa habías llegado cuál era el máximo cargo que habías aspirado y cuánta plata ganabas ¿no? y yo creo que hoy en día ya se mide de otra manera ¿no? que realmente quién es exitoso en la vida me parece que es exitoso el que el que sabe manejar su tiempo creo que 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 un nuevo código de época tiene que ver con con los millonarios son los que pueden manejar su tiempo que tiene que ver con esto me parece para mí ser exitoso tiene que ver que puedas trabajar de algo que te guste que tenga que ver con tu propósito más con que con qué salario tenés sino que es algo que te llene que puedas encargarte un tiempo de digamos de tu espiritualidad que no quiere decir digamos que seas religioso sino que le des un espacio a formarte y a mirar un poco más para adentro bueno vos lo sabrás bien porque este a nivel cuidar el cuerpo a vos que en Instagram se te ve siempre musculando corriendo y todo viste a veces uno dice bueno pero correr no correr no es solamente correr sino es quererse a uno mismo cuidarse generar nuevos hábitos generar algo que nada que obviamente generas endocrinas te sentís mejor te sentís mejor mirá yo te voy a contar personalmente voy a contar voy a contar esto que no lo he hecho pero yo el año pasado en la fundación Favaloro me fui a hacer todo un análisis todo un estudio quiero decir antes de contar esto que yo soy una persona que me he cuidado toda la vida yo corro desde que tengo cuando me recibe el locutor 23-24 años y antes hacía deportes pero empecé a correr acá en el club de amigos en el KET acá en Palermo vivía en once en ese momento y yo nunca nunca paré nunca dejé o sea hace 40 años que corro y entreno pero el año pasado cuando fui a ver al médico el cardiólogo me dijo estaba todo bien hasta que me hizo un ecodopler y ahí me me notó que tengo como una como colesterol en las arterias entonces me di cuenta que lo que había hecho mal era no cuidarme en las comidas porque yo dije pero cómo yo no le podía creer al médico yo dije pero cómo yo entreno más que un jugador de primera división yo entreno todos los días no sé le dije eso como para decirle algo entonces me dice no pero esto no tiene que ver esto también tiene que ver con la dieta y con todo lo demás entonces lo que digo es para la gente que entrena sea que sea un gran deportista o sea que vaya los fines de semana el que sé que nos esté escuchando les doy mi experiencia cuídense con la con lo que comen porque también en eso va es muy importante pero bueno yo entreno justamente y precisamente ahora para bajar esa cuestión que es que es esta este bloqueo que tengo en arterias con el colesterol totalmente que me parece que está bueno eso que decís porque es un poquito de todo es entrenar un poco el físico es comer mejor es generarte un tiempito digamos para parar la pelota y llamarlo mindfulness meditación meditación totalmente yoga buscar algo compartir exactamente digo y es un poquito de todo es algo más holístico que hace a uno mismo y me parece que en definitiva cuando juntas todos esos círculos virtuosos en definitiva ahí sos una persona exitosa ¿no? totalmente bueno me dieron una pastilla para tomar de por vida que me costó un mes tomar la decisión de comprarla el médico me dijo yo te tengo que decir que si vos no la compras es mala praxis mía vos tenés que comprar esa pastilla con lo cual le digo a la gente que nos está escuchando hagan deportes y cuídense porque este tipo que está hablando acá que ahora termina el programa me voy a entrenar a Ocampo lo hace todos los días hace 40 años y me encontraron un depósito de colesterol o sea realmente hay que cuidarse Damián totalmente sí 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 creo que más que no somos pibes de 20 años digamos el chasis es otro totalmente escuchá te hago esta pregunta vos tenés ahí en feedback tienen ustedes una cantidad de clientes muy prestigiosos vos cuidás esos clientes como el mejor a ver el año pasado hablamos dos o tres veces el año pasado estábamos todos sorprendidos un nuevo mundo trabajar en casa seguramente la gente que trabaja con vos tus compañeros no están yendo a la oficina capaz que vos vas de vez en cuando trabajan desde casa pero qué cambió en el mundo de la comunicación para las empresas cómo lo ves a eso hablame de digamos de cómo era antes del 2000 hasta 2019 y cómo lo ves ahora después de 2020 2021 que vamos a seguir estando en la situación en que estamos con el tema del COVID cómo comunica una empresa por dónde andan las empresas importantes a ver yo creo que el COVID vino a enseñarnos muchas cosas y una de las cosas más importantes es que uno puede planificar para que el futuro es incierto con lo cual las compañías están empezando a comunicar primero a un futuro mucho más cercano y mutando y cambiando según las necesidades y la dinámica que tiene esto de una manera también mucho más cercana y más empática más cercana a la gente creo que dentro de de lo bueno que nos dejó esta etapa de pandemia creo que todos hemos bajado los cambios ¿no? entonces tratamos de buscar creo que todos descubrimos como el valor de ciertas cosas de la vida que nos hizo vivir este digamos esta pandemia ¿no? digamos hoy todos extrañamos un viaje cuando antes era para algo para muchos de nosotros era algo normal hoy extrañamos terriblemente un viaje uno sé una reunión con amigos le damos otro valor a las cosas con lo cual bueno las marcas también se han acercado de alguna manera a los consumidores han bajado los cambios y encontrar el valor de las cosas pequeñas y no grandilocuentes ¿no? del mundo ¿no? este creo que hay mucho de eso y hay mucho también de de improvisar en algún momento pero porque el mundo cambia minuto a minuto digamos el otro día te veía en tu Instagram que recibiste de Shandón de uno de tus clientes unas botellas y agradecías las empresas están también teniendo ese contacto ¿no? más más que antes o igual que antes de contactos con con VIP o con gente que por ahí puede trasladar en su en su Instagram una un movimiento de esa naturaleza el mundo de los lo que tenga que ver hoy con las redes es decir y creo que algo también que trajo el Cogui es que la vida en redes sociales se nada se potenció mucho más todavía ¿no? porque ahora al no tener tanto tiempo para salir para tanto contacto como antes en el cara a cara hace que la vida en las redes sociales esté mucho más potenciada y hace que nada que obviamente que las marcas busquen constantemente están en contacto con sus potenciales consumidores a donde están ellos digamos totalmente ayer miraba sobre el tema de la industria gastronómica o de la gastronomía de la tragedia que está viviendo una de las industrias de la argentina que es la gastronomía decía una persona que tenía que tiene restaurantes ahora no me acuerdo el apellido voy a tratar de recordar que muchos de ellos que están en instagram y eso se las van rebuscando y tienen clientes pero para para los restaurantes tradicionales que no tenían este instrumento de las redes sociales y del instagram básicamente les cuesta mucho más ¿no? o que están en una situación más desesperante si totalmente por eso me parece que también estas épocas son épocas en donde no sobrevive por ahí viste el más grande o el más fuerte sino el que maneja mejor la inteligencia emocional digamos que básicamente se traduce en quien es más hábil para adaptarse y reinventarse en estos momentos ¿no? totalmente es clave eso te hago una pregunta de un cliente tuyo creo que Puma es cliente tuyo siempre me me impactó mucho y me impresionó mucho y más ahora que murió Maradona la relación de Puma con Maradona que yo creo que apenas Maradona creo que en el Mundial 79 cuando ganó en Japón ya Puma lo llamó e hicieron un contrato un acuerdo que viajó el conster Piller a Alemania para firmar lo que yo tenía 17, 18 años ¿cómo ves eso y ahora cómo le repercute a Puma porque Maradona si bien murió sigue vivo vos entrás a Instagram y es el tipo que más veces está en fotos y demás ahí y siempre y la mayoría de todas las veces con la marca Puma ¿cómo lees ese matrimonio de toda la vida de Puma? porque Puma no se fue de Maradona ni cuando en los peores momentos de Maradona no, no, no nunca a ver de hecho te voy a confesar algo digamos ese acuerdo Puma lo tuvo a lo largo del tiempo desde Puma Internacional no desde Puma Argentina es decir al día de hoy por eso te recuerdo el viaje con Sister Piller cuando estaba en 18 años exactamente pensá que inclusive Puma Argentina en esa época tenía representantes acá que era una familia digamos Puma Argentina se constituyó hace relativamente no mucho tiempo en Argentina sin ser una distribuidora y la realidad que yo charlando con ellos ellos me decían mira esto es un acuerdo que está firmado desde hace mucho tiempo y que Puma Internacional siempre ha respetado y que fue más un acuerdo digamos entre Maradona y Puma Internacional en donde Puma Argentina nunca tuvo mucho vínculo e injerencia directa en eso yo creo que por lo que escuché y por lo que hablé creo que Puma apostó hace mucho y Maradona siempre agradeció ese gesto a la marca de Puma y la verdad se generó como un vínculo a lo largo del tiempo muy fuerte en donde no había tanto de lo que más me lo que más me impactó de esta relación porque viste que las marcas que se yo a Tiger Woods las marcas cuando hacía algún problema había un problema con Tiger Woods dejaban de auspiciar a Mike Tyson también pero Maradona Puma nunca dejó de auspiciarlo nunca nunca lo dejó auspiciar porque creo que el vínculo nunca fue transaccional sino fue un vínculo emocional y de agradecimiento entre ambas partes este y en donde lo han entendido desde ese lado porque digamos desde lo transaccional a nosotros no es que nos decían uy che mirá Maradona nos está pidiendo tanto producto y ni nosotros tampoco le decíamos a Maradona che mirá necesito que subas en Instagram fotos con nada era un vínculo en donde por eso pero Damián era el hombre más fotografiado del mundo hay una hay una permíteme que te diga esto para finalizar y después te escucho hay una anécdota que cuenta Maradona que está en Instagram está en cualquier lugar que la quieras escuchar se la cuenta a unos chicos en la televisión en donde dice yo le pedía suponete 30 pares de zapatos a mi cliente obviamente quien era el cliente ya sabemos entonces dice me mandaban 20 ¿sabes que hacía? yo me me lo me me ataba los cordones en el vestuario y salía ahora este el día que me mandaban 40 como yo les pedía yo me ataba los cordones en el campo de juego entonces todos los camaradas los camaradas me ponían atándome y esa era una gran publicidad fíjate que viveza la de Maradona no es increíble cuando yo escuché eso digo y aparte la imagen de Maradona arrodillado en el campo de juego atándose los los botines todo lo tenemos en la cabeza y este y en realidad era una gran estrategia de PNT que él utilizaba ¿no? totalmente pero bueno pero él decía yo pedía 50 pares me mandaban 20 me me prendía los me ataba los botines en el vestuario totalmente si me mandaban los 50 me ponía me ataba los botines en el campo de juego mirá que genio no un genio un genio y la verdad a lo largo del tiempo siempre se tuvo como un muy buen vínculo en la relación digo entre ambas partes con lo cual digo de ese lado bueno creo desde mi punto de vista Maradona digamos va más allá de todo ¿no? también cito me quedaron muchos temas por hablar tengo que ir a la tanda tengo dos invitados más si me llega a fallar un invitado estate atento porque te volvemos a llamar vos sabés que yo soy amigo de la casa cuando vos me necesitas yo estoy un placer hablar con vos Macu como siempre gracias escúchame ¿estás yendo a la oficina o no? no estaré yendo una vez por semana máximo dos pero la verdad que la mayoría del equipo el 95% del equipo trabaja viaja a home office y lo hace muy bien bueno invítame ahí cerca de tu casa que voy a tomar un cafecito un día de alguna de estas tardes y conversamos cómo no cuando quieras Macu abrazo fuerte también gracias por el llamado un abrazo para todos adiós también Martín Esla y tú el CEO de y amigo de Feedback que está aquí con nosotros cada vez que podemos lo sacamos porque me parece que es muy muy inteligente siempre atención sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en Casa Blanca oficial perdón o podés también mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria.com.ar le mando saludos al presidente de Casa Blanca a Diego Russo la obra social Osde Pin te acerca la medicina donde la necesitas a través del doctor Osde Pin un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamadas sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información entra en osdepin.com.ar o seguilos en las redes sociales Osde Pin te estamos llamando muchas gracias a la gente de Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi conocé las nuevas propuestas para disfrutar vos también del mejor sushi ahora cuenta con una variedad de opiniones de perdón de opciones que te vamos a ir contando hoy te presentamos experiencia Veggie Mood una recorrida por los mejores sabores vegetarianos muy completa con entrada más plato más principal más postre más bebida más café y súper accesible al precio de 1820 pero además todos los domingos lunes y martes podés consumirlo a sólo 1456 pesos combinable con el 25% de ahorro en Galicia Eminent Sushi Club reinventando el Sushi ¿sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse? sumale y sumate al desafío simple de laboratorios Arcor y perdón de laboratorios Vago y Arcor con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien esas dos grandes empresas juntas en simple laboratorios Vago y Arcor probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial esperamos en Avenida Libertador 14400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 y hoy sábado de 10 a 15 horas tenemos comerciales y enseguida volvemos con Nicolás Armentano empresario mendocino y Carlos Panighetti empresario de Tandil el dueño de las dinas ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos 2 y 3 aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto nueve escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Laboratorios Vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro Laboratorios Vagó ética al servicio de la salud Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Aquí estamos hasta las 3 de la tarde vamos a seguir nuestro programa nos vamos a la lindísima provincia de Mendoza allí está Nicolás Armentano Nicolás es un joven empresario fue joven empresario y mejor empresario del año en 2019 por sus desarrollos inmobiliarios innovadores ahora sigue haciendo de la suya lo tengo en línea Hola Nico ¿Cómo andás? Soy Macu ¿Qué tal Macu? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes Para mí también para mí también el otro día hablábamos con Sergio Rogerone y bueno sé que están en un proyecto muy interesante juntos y sabemos que bueno que tenés una experiencia a pesar de tu corta edad creo que tenés 33 34 años y has estado trabajando desde hace ya bastante con proyectos contanos un poquitito cómo es tu vida ahí qué estudiaste y cómo es tu empresa de desarrollos En realidad Macu tengo 29 años para ser exacto estoy por cumplir 30 años y bueno a los 22 yo estudié abogacía y decidí dejar la carrera para empezar a dedicarme a los negocios inmobiliarios empecé a estudiar martillero público y corredor inmobiliario un poco con la idea de armar una inmobiliaria y en eso con un poco de ayuda familiar empecé a desarrollar algunos proyectos el primero fue un centro médico porque mi madre es odontóloga entonces fue el primer proyecto que hice sin darme cuenta creé un espacio bastante nuevo y diferente en Mendoza fue el primer co-working que se hizo acá en Mendoza entonces lo apunté para el rubro de la salud y después bueno siguió la empresa creciendo hicimos algunos complejos de departamentos hasta que en el año 2019 inauguramos Il Mercato que es un centro comercial gastronómico y bueno ese fue un poco el que detonó la empresa y el que ha hecho hoy a una desarrolladora digamos un poco más importante porque Il Mercato que es un comercio que vende que Il Mercato es un centro comercial de 34 locales el eslogan digamos fue el primer food hall del interior del país un food hall es un espacio que combina restaurantes con locales de venta de productos gastronómicos como una camisería orudería y fembrería todo integrado en una arquitectura bastante italiana haciéndonos acordar a los mercados centrales de España Italia Europa Mirá que interesante ¿Cómo se manejaron con respecto al tema del coronavirus y de la cuarentena y demás? ¿Abrieron? ¿Cómo es la actualidad ahí en el mercado? Mendoza por suerte es una provincia que ha sido bastante flexible respecto a las restricciones en la gastronomía y en los comercios en general cuando comenzó la pandemia el año pasado Mendoza fue una de las primeras provincias que decidió empezar a abrir o extender los horarios actualmente en Mendoza estamos hasta las 0.30 horas abiertos entre 0.30 y 5.30 no se puede circular pero después los comercios y la gastronomía están abiertos entonces bueno realmente no nos afectó tanto como entiendo que les ha afectado en Buenos Aires y en el resto de las provincias Sí, sí totalmente te quiero preguntar porque en el mundo Mendoza es conocida por sus viñedos y sus bodegas y el mundo del vino y ahora hace dos años fui a correr yo corro Nico y fui a correr dos o tres años la carrera de Mendoza que es muy linda que organizan ahí unos amigos y me invitaron a comer en Trapiche y me di cuenta de toda la gran evolución que han hecho las bodegas con respecto a emprendimientos o a hoteles a hotelería a hotel boutiques y todo lo demás ustedes están en un proyecto así que citaste o invitaste a participar a Rogerone contanos un poquito de eso Bueno sí, así es Sergio Rogerone para los que no lo conocen es un artista mendocino muy reconocido a nivel nacional e internacional y Sergio se me ocurrió la idea de sumarlo para desarrollar un proyecto de 15 casas entre medio de los viñedos en donde digamos la línea que le marcamos a Sergio era hacer pequeñas casitas de lujo entonces se me ocurrió combinar la arquitectura con el arte y por eso creamos un proyecto que se llama Chozos Wine Houses que son es como una colección de casas que tienen mucho detalle arquitectónico y mucho detalle artístico y por suerte esas casas que se venden y a su vez le brindamos a los compradores un sistema de administración hotelero turístico se han vendido en un 90% y estamos muy contentos con ese proyecto Mirá que interesante bueno sé porque me lo dijiste creo me lo dejaste grabado por línea privada en un audio que estás comiendo en el restaurante de Francis Malman contanos un poquito que restaurante tiene Malman que vive ahí porque se casó con una mendocina en este momento estoy sentado en el auto porque estoy en un almuerzo así es estoy comiendo en la bodega Caiquén en donde Francis Malman ha hecho un restaurante muy interesante que tiene hace años Caiquén es la que está ahí dentro de la ciudad casi ¿no? no en realidad era que tenía Francis era en otra bodega en la ciudad en un restaurante que se llamaba 1884 claro Francis tenía 1884 dentro de la bodega Corihuela entiendo que ese restaurante está cerrado actualmente y ahora estoy comiendo en Caiquén que está en Vistalba y acá estoy en el restaurante nacido de Francis que es un restaurante que abrió durante la pandemia al aire libre entre los viñedos y el jardín y demás así que estoy estoy en este momento en este lugar ¿y cómo está el tiempo ahí en la ciudad en Mendoza alrededor de Mendoza? justamente hoy recibimos acá en Mendoza por eso estoy en este almuerzo perdón a gente de Buenos Aires que son unos compradores de un chozo y cada vez que ellos vienen que con quien me he hecho muy amigo llueve 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 así que en este momento está lloviendo me siento que estoy en Buenos Aires claro acá en Buenos Aires está lloviendo a ver la última que te quiero hacer es esta ¿qué otros proyectos se están evaluando? y después decirte o preguntarte qué vinos elegís siendo un mendocino que debe tener buen conocimiento de las cepas mendocinas bueno creo que este año que pasó marcó en Mendoza un antes y un después porque la pandemia hizo darnos cuenta a todos los mendocinos y los argentinos que tenemos un bien invaluable que es la tierra la montaña y el vino así que proyectos que se vienen son un montón sobre todo destinados a la gastronomía y al turismo hemos comprado una bodega muy grande y la idea es ponerla en valor recuperarla y armar hoteles y restaurantes que este año se viene fuerte para lo que es Grupo Ormentano que bueno Nico te mando un abrazo fuerte espero conocerte pronto y felicitaciones por todo otro grande gracias Nicolás Armentano es un desarrollador muy potente de Mendoza nos vamos de un desarrollador a un especialista un maestro de chacinados de de salumería que es este Carlos Panigueti que está en línea de Las Dinas una empresa de Tandil yo soy de Bolívar así que siempre pasaba por Tandil y vamos a ver la piedra movediza y que tiene negocios también acá en la zona norte de Buenos Aires y en otros lugares Carlos ¿cómo estás? soy Macu Mazuca buenas tardes hola ¿qué tal? buenas tardes Macu mucho gusto ¿cómo estás? un placer para mí hablar con vos con tu bien con representando a tu empresa que es tan excelente y bueno y aparte por un lado como yo soy de Bolívar como lo acabo de decir siempre ahí nos encantaba comer chorizos y jamón y lo que se pudiera ¿no? bueno vos es que nosotros en Bolívar desde hace ya unos años tenemos un cliente insignia para nosotros que es la bonita de unos amigos los Alfonsín por ahí los conozcas a José no ah si mirá me empezó a seguir por Instagram a través tuyo Raúl Alfonsín se llama ¿puede ser? claro sí no aparte el día que puedas si querés yo te hago dos minutos la anécdota resulta que el expresidente tiene un accidente cuando está haciendo la campaña del año 83 en Bolívar no 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 ahí en Bolívar estuvo internado cuando sale cuando sale de su internación dice yo estoy acá tengo parientes y bueno y se va a visitar a los Alfonsín que eran primos segundos este entonces durante la internación vienen los primos segundos y le dice ¿cómo está usted que era candidato? entonces le dice a la madre de Raúl le dice bueno escuchame vos estás embarazada dice si yo salgo bien de este de este posoperatorio de esta situación que tengo atrás de la accidente y es varón ponerle mi nombre y si no este ponerle milagros a la nena si llega a ser nena y bueno fue varón y le puso Raúl Raúl que buena anécdota que buena anécdota una anécdota de tu pago te cuento arrancamos con eso pero es fantástico la voy a tener en cuenta ya voy a llamar a mis hermanos para contar esto porque me llamó la atención que me empezó a seguir Raúl Alfonsín yo dije no lo puedo creer ¿qué es esto? claro acá está la relación le mandamos a todos si nos está escuchando exactamente aparte mirá te digo tanto él como su hermano José una familia extraordinaria que no sé que para mí viste que esto nos pasa sobre todo los que somos del interior los que somos bonaerenses muchas veces relacionamos las localidades o los terroir o los lugares con los representantes físicos viste donde uno se va relacionando y la verdad que los Alfonsín para nosotros fueron un hallazgo de lo personal desde lo comercial y es como que el cariño que uno tiene por Bolívar yo lo hago representativo por el cariño que tengo por ellos viste que interesante Carlos apenas llegue a Bolívar voy a llamar a Raúl Alfonsín le voy a escribir por Instagram para ir a saludarlo nos quedan pocos minutos yo te diría que vamos a conversar en otro programa más porque te vamos a llamar pero contame qué es las dinas y por qué esta empresa que nació en el 80 que después tuvieron alternativas y siempre criando cerdos y teniendo esta calidad se mantiene y se mantiene con esta calidad tan importante y acá con negocios que tenés en Alvear en San Isidro por ejemplo si tal cual la nuestra es una empresa familiar es un poco la historia de mis padres que se vienen a vivir a la ciudad de Tandil en el año 80 la vida de mis padres realmente es para escribir un libro porque ellos son sociólogos en el año 80 se vienen a vivir a Tandil ponen un creadero de cerdos a partir del 83 surge cabaña a las minas con fábrica de chacinados en el año 92 el creadero se cierra porque realmente nos va muy mal viste debido a una serie de cuestiones a la política de apertura la verdad que la década de los 90 fueron muy duros y particularmente para nosotros en este decreado fue tremendo pero bueno ya veníamos produciendo los chacinados así que seguimos con esto empezando a comprar hicimos un tiempo de invernada yo era muy chico para esta época pero bueno pero si todos viste los negocios familiares uno va trabajando se va incorporando negocio familiar más jugando que con un ímpetu comercial o con un ímpetu laboral viste es más un juego una toma responsabilidad está más relacionado creo que con el cariño que con la economía en una etapa y está bueno porque así son las bases que se crean después para el futuro pero bueno me interesa la cuestión es que en el 92 se cierra seguimos criando cerdos en el año 99 98 99 empezamos con una unidad de negocios que es donde funcionaba el cariño de cerdos ponemos un complejo cabañas y un camping que todavía funciona pandemia de por medio este y bueno y la fárrica ha traicionado siempre trabajando y después abrimos los locales en Buenos Aires tenemos dos locales uno en Martínez y otro en San Isidro este donde podemos llevar nuestros productos nuestra producción propia directamente al consumidor final y vamos teniendo como una suerte de productores amigos que compartimos la forma de producir que compartimos la 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 visión que uno tiene acerca de cómo producir alimentos de qué manera de qué manera llegar a la mesa de los argentinos este bueno y se van incorporando a nuestros locales y nosotros somos como embajadores también de sus marcas y la verdad siempre digamos no somos carmelitas descalza ni mucho menos siempre con un fin comercial pero con un fin comercial más que nada relacionado con el amor y con la expresividad de perdón te hago una última pregunta Carlos que es cuál es tu producto estrella cuál es el producto estrella es el jamón de las dinas te voy a llamar en otro momento porque me gustaría hablar de los productos de 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 todo lo que hacen llamame cuando quiera yo esto la verdad que lo disfruto un montón y si a nosotros nos dan un poco de espacio para poder contar nuestro nuestro interior la verdad que siempre nos pone feliz un producto que a mí me llena de satisfacción es el hacemos un una línea de jamones cocidos horneados horneados y y y braseados y horneados en molde que realmente son extraordinarios hoy el jamón cocido es un producto que se que se consume de manera cotidiana en todos los lugares argentinos y realmente hay algunos que dejan una calidad que tienen una calidad que dejan bastante que desear y y hacer un producto noble que sea rico que sea saludable que tenga una textura desde que lo que lo mordés que lo puedas apreciar desde la calidad y no desde desde el lugar que te haga menos mal es espectacular viste estoy tratando de resumir rápido el concepto y no sé si me sale todo bien pero toda la línea de jamonería cocida nuestra realmente es una satisfacción y ni hablar y te la dejo así el salame de denominación de origen de Tandil que es un capítulo aparte en la vida en la vida de los productores impresionante la última ¿cuánta gente trabaja en las dinas? mirá en las dinas en la parte de fabricación trabajamos tres hermanos y después tenemos 17 personas también nos acompañan en toda nuestra esta odisea de Fabril y después en todas las dinas somos 30 y pico en lo que sería bueno nosotros somos ocho hermanos cinco trabajamos en alguna de las unidades de negocio tres en la fábrica otro de mis hermanos en las cabañas una de mis hermanas en Buenos Aires también trabaja mi cuñado con ella en el negocio en la unidad de negocio que tiene que ver con el turismo está uno de mis hermanos y mis padres así y después toda la gente que nos acompaña personal que nos acompaña también en poder llevar a cabo este sueño esta forma de vivir y vivir de manera conjunta Carlos Panigueti un placer maestro te debo la conversación para hablar de los excelentes productos y de cómo los fabrican y el cariño y el amor que les dan te mando un abrazo fuerte y te deseo lo mejor Sí, Macu muchas gracias la verdad que un gustazo espero la próxima llamada tenemos un montón de cosas en el tintero me parece buen fin de semana para vos para toda la audiencia un cariño enorme muchísimas gracias absolutamente Carlos un abrazo fuerte y saludo a la gente de las dinas y saludos a Tandil listo serán dados voy a ser un buen embajador tuyo un abrazo grande gracias gracias bueno esas cosas no hubiera preferido hubiera pretendido hablar más con Carlos Panigueti me encanta me encanta esa tonada de bonaerenses de ahí soy me encantó la historia de Raúl Alfonsín de mi pueblo de Bolívar qué lindo qué lindo todo gracias a Nelson Duvox de Digital House a Damián Di Pache a Solange Acterberg a Caro Merguerian al señor Carlos Panigueti que recién habló conmigo a Nico Armentano a Daniel Martínez a todos los que participaron y a Rodrigo por supuesto que para irnos nos va a contar que el Leeds le ganó al puntero en el campeonato inglés ¿no? exactamente Macu de visitante histórico triunfo del Leeds de Bielsa 2 a 1 sobre el ahora y con un jugador menos al Manchester City ¿no? de Guardiola primer triunfo de Bielsa sobre Guardiola mirá vos otro tema antes de irnos es que están pidiendo más restricciones en provincia de Buenos Aires lo está contando ahí el diario Infobae está diciendo el gobierno bonaerense y organismos sanitarios de la provincia pidieron más restricciones para contener la segunda ola estamos hablando de provincia de Buenos Aires tiene un ministro de salud que es un desastre Goyán y otra cosa que quiero comentar para irnos es la situación de Horacio Cavac que está en terapia intensiva por una complicación en su cuadro de coronavirus le deseo lo mejor Horacio y a todas las personas que están pasando una situación comprometida con el COVID-19 chau Rodrigo muchas gracias muchas gracias a vos Macu algo cortito sobre el final viste que va a haber un nuevo jugador de argentino en la NBA se trata de Gabriel Deck el santiagueño que además va a cobrar en los últimos en los primeros 20 partidos 4 millones de dólares una alegría increíble una alegría que ya se puso muy contento Manu Ginóbili gracias a Javier Martínez gracias a Cristian Dato en la producción general gracias a Ecomedios yo soy Guillermo Mazuca nos encontramos la próxima semana a las 13 horas a Marina que se recupere pronto ya que la queremos tener el sábado que viene nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas chau pásenla muy lindo gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios